Música Venecia es una ciudad patrimonio que se encuentra al norte de Italia correspondiente a la región del Véneto y capital de esta misma Música La hermosa ciudad de Venecia antiguamente se ganó el título de la Serenísima pues nació como una ciudad de estado independiente que fue construida sobre un conjunto de cerca 120 pequeñas islas conectadas por poco más de 450 puentes Tiene la reputación de ser una de las ciudades más hermosas y visitadas de Italia y del mundo Música Ya que su legendario patrimonio artístico la ha convertido en uno de los puntos declarados del arte en el mundo Música Siendo siempre considerada como una inextinguible fuente de inspiración para prestigiosos artistas y como un destino excesivamente romántico en la ilusión de los soñadores que desean admirar su belleza y atmósfera carnavalesca y a la vez serenamente espléndida Música Bienvenidos a una de las ciudades más icónicas de Italia Música Bienvenidos a Venecia Música ¿Qué? Que en Venecia también hay tráfico ¿Eh? Sí Pero en el agua Dice Michael que le gustaría mucho subirse a una góndola y hacerla de gondolero por un día O sea que yo voy a gondolear A gondolear y a cantar el sol de mío No ¿No? ¿Por qué no? No 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 No, no, no. 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 Siendo una ciudad histórica importante que representa parte de la identidad del norte de Italia, no solo se limita a los paseos en góndola y los claro, maravillosos escenarios que abundan en ella. Es una ciudad además teatral que comparte numerosas exhibiciones artísticas en todos los niveles. Cabe señalar que al ser un punto receptor del turismo en masa es muy cara, pero apreciarla en todos los aspectos vale la pena. ¡Suscríbete al canal! Este es el intermedio, el paradero que hay en el puente y en el puente y en el puente y en el puente. Estamos muy contentos. Y estamos dando la vuelta por el gran canal que es este, que es el canal más importante de Venecia, que atravesa la ciudad de Venecia. La siempre romántica Venecia es eso, un destino que exhala romanticismo y belleza. Dichosos los italianos la presumen y deseosos los turistas la sueñan. Aquí casual, leyéndome un libro frente al puente de Rialto en Venecia. ¿Ya viste a Michael? Sí. ¿Me quedan viendo? A mí también, no me importa. ¡Saluda! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Así, siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! 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 Le gustamos a la gente. We Rocks. ¿Eh? We Rocks. Mexicanos Rocks. We Rocks. We Rocks. We Rocks. Bueno, al menos ya nos saludaron dos personas. Pero acá venimos muy contentos, la verdad. Bueno, como nuestra cena va a ser low cost, venimos al super. Y vamos a hacer una rica pasta de trofie al pesto Genovese. Que es muy, muy rico. Entonces, les vamos a dar una botita a ver si hay alguien. Pero Grace, ¿qué crees? ¿Qué? Que México también pega aquí. ¿No? Porque como puedes ver, esto es Don Enrico. Don Enrico mexicano. ¡Ay! Ni madres. Ni madres. Puedo decirlo yo de italiano. Ni madres. Es una montada de madre. Ya. Miren, esas ricas tortillas. Tortilla cheese. Cheese and salt. Tortilla cheese. No. Ahora sí que como haría Michael. Bueno, pues vamos a dar un último tiro para ver a ver si hay algo más que podemos necesitar para esta cena. Y aquí viene Michael. Aquí viene Michael. ¿Quieres un té? ¿No quieres un té? ¿Esto té? Sí, sí. ¿Para la mañana? Sí, porque tanto le voy a ver. ¿Quieres el fuzzi? Fuzzi. Ok, el fuzzi. ¿Lo provamos? Sí, sí. Sí, sí, préndenlo. Me acuerdo de la pesca, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Limón o pesca? Limón. Limón. Simón. ¿Quieres que nos damos una vueltita? Hay esta pasta, tan particularmente italiana. No quiero. No quiero. No, en realidad eso es como un pichet para los pies que pasa. Es una grosera. Como los totopos que acabamos lavando. ¿Quieres algo de queso? ¿Para el desayuno? Sí. Ok. Mira, acá hay de los del otro día. De mirtili, natural y de fresa. Esto es lo mismo, pero tienen adentro... La granola. Las italianas son por golones. Tienen muchos, muchos dulces, muchos postres, muchas cosas muy ricas. Listo, ya tenemos nuestra despensa del punto Simpli. Sí. Aquí el agua se sube. Lo que ves ahí. Mira ahí todas las manchas. ¿Los palos? Ah, las manchas. Es el agua que está pasando. ¿Qué sería Venecia sin sus navecitas y góndolas? Bueno, pues ahora vamos a dar una vuelta por la piazza San Marco. Y por los puentes. Y a ver qué más nos encontramos. ¿Va, Mike? ¡Va, Mike! ¡Va, Mike! ¡Va! 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 Por Dios, si se hace la mano. ¡Va! 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 Que mamucho el sol Gracias por ver ¿Sabes qué? Esto lo va a ver la lea, ¿verdad? ¿Sabes qué? Bueno, nuestra cena low cost Aquí en el apartamento La estamos preparando Y es esta rica pasta de trofie Con pesto Tropie, un ambiente muy veneciano Con esta música de Vivaldi Porque aquí está lleno de discos Totalmente música clásica ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero está lleno de discos Sí, pero ¿a qué viene esa reacción? ¿A qué viene esa reacción? ¡A esto! ¡Ferrari! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque uno siempre vuelve a los sitios donde amó la vida. Gracias por ver el video. A mi mamá y a mi amigo Enrique Barajas, que sabemos que siempre ha sido uno de sus ideales conocer Venecia. Y a Julio, hermano. Esto es para ti. A Julio César. Y esperamos que este video les haya gustado. Si es así, déjenos mucho amor y compartan con sus amigos para que sigan aprendiendo sobre lo que es esta maravillosa aventura de vivir en Italia. ¡Chao! ¡Chao!